Medellín hará presencia y participará de la vitrina de turismo más importante del país, la Feria Nacional Dianato, donde tendremos a 18 expositores de turismo, empresarios, operadores de turismo, que esperamos que tengan ventas superiores a los 800 millones de pesos. Mostraremos la transformación turística que está teniendo la ciudad con un enfoque tecnológico, tendremos inmersiones de experiencia en 3D durante la feria, show cultural, pero sobre todo veniendo a la hermosa ciudad donde siempre florece.